Bueno, como veis, estoy en el santuario sin la oveja paralítica y bueno, os voy a contar qué es lo que ha pasado espero poderlo contar sin entrar en juicios y que al menos esto sirva para poderle salvar la vida a esta oveja como sabéis, esta mañana después de casi no haber dormido en toda la noche porque estoy cuidando, estamos cuidando del pequeño Federico dando mi verón de cada dos o tres horas nos hemos levantado temprano para irnos hasta Salamanca por un caso de una oveja paralítica y anoche anunciamos en las redes sociales del santuario con unas fotografías anunciamos que íbamos a ir a por ella sin contar más nada para no entrar en detalles ni nada solamente anunciábamos que la íbamos a traer al santuario y que nosotros seríamos sus manos y sus pies que la íbamos a cuidar y es curioso porque siempre por la noche ponemos vídeos pero ayer el editor de vídeos no nos funcionaba no nos iba y eran ya las ocho y media y no había manera de ser desconfigurado y al final decidimos anunciar con una fotografía en vez de un vídeo anunciar que hoy saldríamos a la oveja paralítica me ha pasado esta mañana que cuando estábamos de camino para Salamanca las chicas con las que hablábamos me han dado varios whatsapp molestas porque complicado hacer esto sin entrar en juicios bueno estaba molesta porque dice que en los comentarios de nuestros seguidores las estaban tachando de maltratadores y que no era así entonces pues que pues eso he estado quejando de eso y claro yo justamente le he explicado que bueno que no hiciera caso en los comentarios que justamente ayer también en una de las publicaciones me decían que era esquizofrénico y 20.000 cosas más y bueno me aguanto que aquí lo importante al final es salvar la vida de la oveja pero nada vamos por el camino y empezó a poner excusas ya para que fuéramos a recoger la oveja y tal claro total que al final hablamos por teléfono y decía que no que que no me gustaba como estaba yendo todo por los comentarios que estaban habiendo en contra de ellos también aquí hay que decir que bueno que la gente tampoco sabe quiénes son solamente hemos dicho una oveja en Salamanca ni siquiera hemos dado más explicaciones si son particulares si es un ganadero no hemos dado ningún tipo de aplicación para evitar cosas y que nada que se negaba y que prefiere que vaya a otro sitio claro yo en ese momento me he enfadado y de aquí te pido perdón porque te he gritado no lo tenía que haber hecho pero me he enfadado muchísimo y le he colgado entonces bueno yo veo ahora que bueno que al final todo lo que ha pasado siendo un poquito de autocrítica al final es lo que hablábamos siempre yo no he mirado realmente no he mirado los comentarios que han habido no los he mirado acabo de llegar y me he mirado como eran los comentarios ni nada pero volvemos a lo mismo no no hay necesidad de poner comentarios tachando a quien sea de maltratador o lo que sea al final estos comentarios no han sido comentarios hechos desde el corazón y con amor y ha sido lo que ha perjudicado el que podamos salvar a esta oveja también esto claro que nos sirva también a nosotros desde el santuario a ser más cautos y precavidos sabiendo que hay gente que no puede controlar esta rabia pues para otra ocasión quizás lo suyo es anunciarlo cuando ya tengamos al animal pero claro también pienso que lo bonito de todo esto es que viváis los rescaten que os hace también mucha ilusión no sé cómo lo haremos pero claro si al final por culpa de estos comentarios no se puede salvar la vida de un animal y eso lo impide va a ser un poco complicado así que nada la verdad que he venido muy enfadado bueno al final todo esto es soberbia y orgullo y hay que reconocer que bueno no se niegan a que se salve la oveja así que aquí hago un llamamiento a refugios protectoras santuarios que si alguno le abre la puerta a esta oveja paralítica que nos mande un email al santuario a rescates santuariogaya.org por favor no me lo digáis ni por comentarios mi perfil personal ni el del santuario ni por privado porque es más mi privado la mayoría de las veces ni los contesto yo porque no me da la vida ¿no? entonces estamos muchísimo más organizados si algún santuario o refugio o protector o lo que sea quiere acoger a esta oveja que nos mande un email y yo me pondré haré intermediario para que podamos salvar la vida de esta oveja a ver si entre todos lo conseguimos ya que hemos metido la pata que esto no sirva de lesión ¿no? y a mí también de ser un poco también más humilde y no tengo que perder tampoco los nervios cuando me ha dicho que no quería que viniera a santuario no le tenía que haber gritado ni colgado tampoco así que de aquí de verdad te pido disculpas que no lo tenía que haber hecho y bueno a ver si entre todos conseguimos salvarle la vida a esta oveja un besito